La Cabezada 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 Si te pones panfarón O luego toco pili a mi voz Si a mi nego, Raúl Macabélico, Benzini Erika Rocío, Anuabino, Skinny, Skinny Una debis, te mola el pini Toma, a ver, cabrón Te contenta, al safari voy, dame la bala y vamos dentro Ahora si te venga, que nadie te detenga Tengo a ti tenerme por cualquiera que se ponga Primero está que toma puño Quema, negra, soy capullo Un lote de descargo todo en orgullo Solo tengo uno y tú llamas todos los tuyos Una de puta de Muí, vacía ni Yando 23 llamané, que doni ni A menadeta yo, vacía ni Careca futosa llamané, que godi Enigas, negra, es que Campos, bravas en el Campos, bravas en el Campos, bravas en el Un lote, la cabezada Un lote, la cabezada Un lote, la cabezada La cabezada La cabezada